Momias Frankenstein son encontradas en Escocia o una particular característica curiosidades. Durante, 2001, un grupo de arqueólogos que operaba en Clayan, zona de Escocia, que data de la edad de bronce, encontraron dos momias de 3.000 años de antigüedad. Sin embargo, la sorpresa se detectó ahora al corroborar que se son las denominadas momias Frankenstein. Es decir, que ambos cuerpos estaban formados intencionalmente por los restos fusionados de hasta seis cadáveres. El hecho quedó al descubierto el momento que se comenzaron a analizar las momias Frankenstein, uno masculino y otro femenino. Los investigadores detectaron que los maxilares inferiores no calzaban con los superiores y, por otro lado, en el estudio de ADN, se descubrió que los esqueletos tenían restos de seis personas diferentes. En el esqueleto femenino, según informó el portal de History Channel, los restos eran diferentes pero de un mismo periodo mientras que en el cuerpo masculino los restos tenían varios siglos de diferencia. Asimismo, expertos infieren que estas momias podrían haber operado como documento legal. Puesto que en aquella época los derechos territoriales en algunas circunstancias dependían de reclamos ancestrales. De este modo, la fusión de diferentes partes del cuerpo de los antepasados en una sola persona podría haber representado la fusión de diferentes familias y sus líneas de descendencia. Afirmaron en History Channel sobre las momias Frankenstein.